Amiga, ¿qué? ¿Qué, papi? ¿Por qué lloras? Porque pasó lo que no querías que pasara. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso? Estoy embarazada y punto. Algo anda mal. ¿Qué quisieras que fuera? Ya no podemos hacer nada. ¿Qué quisieras que fuera? Una broma. ¿Y tú qué quisieras que fuera? ¿Qué bueno es tuyo? ¿Sabes que no es mío?